Y hoy hacemos realidad nuestro sueño, por ahí un 60% de estas personas no había llegado a salir de Santa Rosa. Y hoy vamos a conocer el mar, hoy vamos a montar en avión. 50 años en esta vereda y hasta hoy es la oportunidad que tenemos un grupo de tercera edad. Gracias a Dios y a estos profesores que se han formado este grupo para que nosotros cumplamos muchos sueños. Gracias por hacer realidad el sueño de 52 campesinos, adultos mayores que no conocían el mar, que no habían llegado a salir de su región. Hoy hacemos realidad nuestro sueño. Gracias a la articulación, a los profes que viven allá, que construyen con ellos, que les ayudan a articular y a proyectar esos sueños que hoy son realidad para estos mujeres y hombres y niños además, porque llevan hasta sus objetos a conocer Cartagena, a conocer el mar y a disfrutar unos días que van a ser inolvidables para ellos.